Ahí está bien, ahí está bien. Bueno, voy a empezar a grabar, porque al final tú quedas con la película. Hoy es lunes 6 de mayo del año 2024. ¿Cómo llama tu papá? Wilson. ¿Está vivo? Sí, señor. ¿Tu mamá? Se llama Neji y hace tres meses falleció. Mi mamá falleció hace tres meses. ¿Qué le pasó? Tenía cáncer en el hígado. Le hizo metastasis y... Espérate, me entiendo que entró en la mañana y me voy a escuchar. Hace tres meses. ¿Qué le pasó a tu mamá? Le descubrieron un cáncer en el hígado y pues ya le había hecho metastasis y como en casi mes y medio ya no aguantó más y falleció. ¿Tú con quién vives? Con mi pareja y mi hijo. Y una perrita. O sea, tu pareja, tu hijo, o sea que no es hijo de él. Sí. Usted no me dijo que era hijo de él. Usted me dijo mi hijo. Mi pareja y el hijo a nosotros. Ahora sí. ¿Cómo llama tu pareja? Héctor. Y nuestro hijo. Héctor Moncada. ¿Cómo llama el hijo? Matius Moncada. Matius. Matius. Mati. ¿Cómo se escribe? M-A-T-T-H-E-W-S. Listo. ¿Cuántos años tiene? Siete años. ¿Y hoy tú qué esperas lograr? Pues ahora último me he sentido muy enferma y con mucha rabia, mucho no. Ah, mucha rabia. Espera un momentico que eso hay que escribirlo con un rapi rojo y punta gruesa. M-A-T-H-E-W-S. Mucha rabia. Me enojo fácilmente por cualquier cosa. Quedo como pelear con todo el mundo, no sé. A veces intento como hacer algo laboralmente y no me da, no sé, me da, no. Espérate que... No. Una llamada... No me dejo escuchar. A veces intentas qué. Como hacer... Buscar un trabajo o sacar la casa para también cuidar a mi hijo. Pero no, no se me da. No se me da, es que eso no se lo van a dar, uno tiene que ganárselo, uno tiene que buscarlo. Oiga, ¿dónde están dando cosas? ¿Dónde están dando trabajos? Bueno, intenté hacer como manualidad y decir, ay, veo que no me quedó bien, que no me gustó y más bien la dejo y... ¿Qué tipo de manualidad? ¿Qué tipo de manualidades? La otra vez intenté hacer como manillas. Intentó, intentó. Es periódico que usted me dijo, intenté hacer. Usted no me dijo qué hizo. Ah, bueno, acá se hace tres manillas. ¿Hizo tres manillas, tres? Ah, no, hizo muchas. Y ya lo he tirado. Te he tirado eso. ¿Qué tipo de manualidades? ¿Y qué más le gusta hacer además de manillas? Como yo me fui rápido de la casa a los 18 años, me fui a vivir con una tía, porque pues yo no he tenido buena comunicación con mi mamá. No tenía buena comunicación con mi mamá. Y prácticamente mi papá estuvo ausente. Él está en otro país. Pues sí me ha ayudado económicamente pues cuando vivía con mi mamá, pero pues no... ¿Cómo le digo? No... Con mi mamá no... ¿Y tiene hermanos? No tenía buena rueda. Sí, tengo un hermano. ¿Mayor? No, menor, se llama Sebastián. A él se le ha dado más duro la pérdida de mi mamá, porque pues él vivía con ella. Y me ha dicho que quiere ir a buscar a mi mamá, estar con mi mamá. Sí, ya entendí. Y no la va a encontrar. No la va a encontrar. Eso le digo yo. Sí, se quiere como pues... Lo que él entiende es que se quiere suicidar, quiere... No quiere vivir más porque le hace mucha falta a mi mamá. Es medio hermano, es de otro... De otro papá. Listo. ¿Qué más quieres cambiar hoy? Pues también tengo como traumas del pasado porque mi abuelito me tocó. Ay, pero ¿qué fue lo que tocó? Dígame, ¿qué fue lo que tocó? Los senos que operan, se me estaban formando. ¿Cuáles senos? Le tocó un par de botoncitos. Y esos botoncitos no están hechos con la misma piel de las orejas. No están hechos con la misma piel de la nariz. Ese par de botoncitos. Y esos botoncitos no los van a comer los gusanos. Pues sí, pero pues... Pues viendo eso que hizo pues el abuelo, porque el abuelo no puede tocarlo a uno. Ay, y no es un ser humano. No, un momentico. El abuelo no es un hombre como yo, que tiene distinto a su abuelo a mí. Pero puede tocar a otras mujeres. ¿Por qué a la nieta? Sí, porque la nieta, no estoy diciendo que tenga que tocarla. Lo que estoy diciendo es que la tocó, pero al fin y al cabo tampoco fue tan grave para que usted llene su corazón de rabia por eso. Porque tocó un par de botoncitos. Vea, pongámoslo distinto. En vez de botoncitos, un par de berruquitas. ¿No fue eso lo que él tocó? Sí, pues sí. Entonces, perdonémoslo. Si él fuera un santo, ¿cómo se llama el abuelo? Santanael. Imagínese, si fuera un santo se llamaría Santanael y usted le tendría que estar rezando y prendiéndole velabras en la iglesia. Él todavía no es santo. Entonces lo perdonamos. Sí, otra persona, bueno, sí. Otra persona también. Ese sí fue más maluco porque me tocó mi parte íntima de mujer. Igual, el orinadero no está hecho de la misma piel de esta oreja. No, de esta no, de esta no, de la suya. Sí, pero era otra persona. Era un señor que bebía enseguida de nosotros y tenía una tienda. Mi mamá me mandaba a comprar cosas y un momento u otro me tocó. No, pues no. ¿Y qué tocó? A ver, ¿la tocó por encima de la ropa o por debajo de la ropa? Por debajo de la ropa. Listo. O sea, que metió la mano. O sea, que él no sabía lo que estaba tocando. Estaba tocando el orinadero. ¿O no era ahí? ¿No era el orinadero? Sí. Por donde salen los orines, imagínese. Eso es lo que él estaba tocando. ¿Y lo tocó mucho rato o apenas un momentico? Un momentico. Ah, imagínese. Tocó el orinadero un momentico. Y el orinadero está hecho de esta misma piel. Entonces, ¿lo perdonamos también? Bueno, también. Perdonémoslo también. Otra cosa también es que cuando estoy quieta, tengo como ansiedad. Me muerdo la boca. Ah, no. Eso sí no. Eso sí no. Eso lo tenemos que quitar. Tengo que estar moviéndome porque no sé, como que me desespero, no sé. No, quitémosle ese desespero. ¿Lo quitamos todo y le dejó un poquito? No, todo, todo. Todo, quitemos eso. ¿Qué más vas a quitar hoy? Pues a veces yo soy muy miedosa. No sé por qué. ¿Miedosa? Porque mi mamá a veces nos metía muchos miedos a la oscuridad. A la oscuridad. ¿A qué más? Hablar en público. A veces soy como muy tímida. No socializo mucho con personas. ¿Le quitamos la timidez? Sí. ¿Se la quito toda o la dejo un poquito? Toda. Listo, la quitamos toda. ¿A usted le gusta cantar? Pero no en público. No importa, pero ¿qué canción se sabe? ¿Cuál canción se sabe? ¿Cuál canción? ¿Los pollitos? Está mi enviado. ¿Se saben los pollitos? Bueno. Sí. ¿Y se sabe también el caimán? No, esa no. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán. Ay. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? A ver. ¿Cambiamos a Héctor por un Oscar? No, con él estoy bien. Ah, entonces dejamos a Héctor. A veces también, como que no estoy tan amorosa con mi hijo, como que... Se me dificulta dar amor para cualquier persona. Hasta para mi hermano, no soy capaz como de hablarle así con amor. A mi pareja, pues, tampoco. Entonces, ¿le cambiamos eso? Sí, también. ¿La pongo bien sexy, bien romántica? Bueno. Bueno, pues que usted me autorizó. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que así esté bien. ¿Hay culpas, remordimientos? Sí, pues, no alcancé como a hablar con mamá, como a expedirme, como a decirle que me perdonara. ¿Perdonara qué? ¿Y es que usted se porta mal? Pues una de adolescente, obviamente, pues... ¿Cómo así que una de adolescente, obviamente, se porta mal? Eso no lo entendí. ¿Igual le sacaba rabia? Ah, sí, las... Un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Si usted le sacaba rabias a su mamá, es porque su mamá las tenía adentro. Porque, ¿cómo le va a sacar a su mamá rabias si no las tiene adentro? ¿Cómo se las saca? Ah, pues sí. Si usted se las sacó, es porque ya las tenía adentro. Sí. Bueno, entonces cierra los ojos que vas a un ensayo. Pero me dices, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá. Bueno, ¿y quién más murió? ¿La abuela, el abuelo? Mi abuela materna. ¿Cómo se llama? Dora Alice. ¿Sabía ser Arequipe o no? No sé. No, si no sabe, entonces usted no es del Valle, usted no es de Cartago. Me gustaba mucho que hacía, ¿cómo se llama? Una cosa que era comida de pan. Ah, sí. Con huevo. ¿Torta de pan? No. ¿Aguilucho? Colgurito. No. Que eso lo va a tener en la chocolatera, con huevo. Algo parecido al viagramón. No sé qué será eso. Me imagino que era para repotenciar el apetito sexual. Con huevo. Con todo eso. Caspiroleta. Caspiroleta. Ah, listo. Me gustaba mucho eso que hacía la abuela. Hacía Caspiroleta. ¿Y usted no aprendió? No, yo estaba pequeña, mi abuela murió. Yo creo que cuando yo tenía por ahí 13 años, 12, algo así. Bueno, entonces cierra los dos, que va a hacer un ensayo. Listo. Voy a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional espiritual. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento de tu vida y me lo dices, cualquiera. Cuando eras niña o grande, triste o con miedo, tu mamá o la abuela. Uno. Dos. Recuerde ese momento. Si eras de día o era de noche. Tres. Si estabas sola o con alguien. Tres. Cuatro. Si estabas triste o con miedo. Si estabas sola o con alguien. Si estabas en la tienda o en otro lugar. Si estabas soñado. Si era de día o de noche. Si estabas pequeña o jovencita. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba con mi mamá, sin hermanito, de buena prima, estamos escuchando música. Le bajó dentro de la casa, le bajó la música y no hizo la noticia de que mi abuela había fallecido. ¿De que la abuela qué? Había fallecido. Muy bien. ¿Entonces qué van a hacer? ¿Van a ir allá? ¿Dónde está? Creo que yo me quedé con mi hermanito, pues, porque era menor. No importa. No importa, quédate con tu hermanito que vamos a hablar con la abuela, porque ella no murió. Lo que murió fue el cuerpo, y eso es lo que tienen allá, el cuerpo. Pero ella es espíritu, y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Abuelita, ¿cómo estás? La respuesta te la da en la mente. ¿Qué dijo? Bien. Abuela, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Linda? Dígaselo, a su nieta le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Inteligente? Dígaselo también. ¿Se siente usted orgullosa de su nieta? Sí. ¿Cuántos abrazos le quiere enviar desde la luz? Bueno, envíele cinco bien fuertes, que valgan por muchos, cinco, pero fuertes. Abracitos le doy yo. Dele a usted abrazotes fuertes, cariñotes. Vanessa, abraza a la abuelita. Abuelita Dora, además de linda e inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? ¿Qué es la abuelita? ¿Obediente? ¿Es obediente? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí. ¿Es buena mamá? A veces. Ah, sí, hay que pegarle un regaño a abuela. A veces, ¿qué pillada le pegamos? Usted es la abuela. Usted tiene mando, porque usted está dos ramas por encima en el árbol familiar. Me hace el favor y le dejale las orejas a su nieta. ¿Cuántos jalones de orejas le va a pegar por cada regaño, mal regaño a Matthew? Dos. Bueno, dos jalones de orejas por cada regaño a Matthew. ¿Qué consejo le da a su nieta para tratar a Matthew? Tengo más paciencia. Tenle paciencia. Tú lo hiciste así como es, porque Matthew es tu creación. Si él es así, es porque así lo hiciste. Entonces, abuela, dele a su nieta brazos para que ella se los dé a su bisnieto y que le prometa que sí se los da. Vanesa, esos abrazos son para tu hijo. Lo está mandando la abuela. Abuela, ¿qué otro consejo le da a su nieta linda? ¿Está más amorosa? Eso sí, aplausos. Entonces, impóngale que a partir de hoy sea la nieta más amorosa de todas. Bien sexy, bien romántica. Póngale bastante amor en ese corazón, abuela. Que le salga por todos los poros y hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan, oye, Vane, ¿qué te está saliendo por las orejas? Amor. Entonces, abuela, bañela en amor, llénela de amor, abrásela en amor. Bien amorosa, bien sexy, bien sensual, bien romántica. ¿Qué otro consejo le da a la abuela? No sé más. Sí, que retire la rabia, que retire ese perro rabioso de su corazón y póngale a su nieta un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara. Porque aladino tenía muy buen genio, excelente, y él lo guardaba en la lámpara de aladino. No, a su nieta le pone un genio mejor que el de ese, que el de aladino, y se lo coloca en el corazón. Alegre, sonriente, positiva, tolerante, paciente, feliz, sexy, romántica, sensual. El mejor genio, mejor que el de aladino, y se lo pone el corazón. Alegre, sonriente, positiva, tolerante, cariñosa, amorosa, esplendorosa, mimosa, bien mosa. Entonces, abuela, póngale todos los osas a su nieta. Hermosa, cariñosa, mimosa, esplendorosa, sexosa, sonriente. Bueno, sonriente ya no es osa, pero no importa. Entonces le pone sonriente. Que su nieta quede hoy como nueva. Que disfrute esos 61 años que le faltan. Que sea la futura, se sentona más feliz de todo el valle. Abuela, su hija Nelly está por allí. Nelly. Búsquela para que Vanessa la salude. Vanessa, saluda a tu mamá. Búsquela para que adivar recibe esa felt есть. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Neji, ¿qué quieres que tu hija te perdone hoy? No la cuide La pide como tenía que cuidarla ¿Tu hija es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente ¿Y le dijiste eso cuando estabas en vida? No No se lo dijiste ¿Y en vida la abrazaste? A veces No, entonces como penitencia Por haberla abrazado poquito Y no haberle dicho que era linda e inteligente Como penitencia, diez abrazos Pero abrazos Abrazitos le doy yo Diez Y cuente bien porque si se equivoca Le toca volver a empezar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Ocho Nueve Tien Muy bien Muy bien ¿Qué más le quiere decirle a tu hija? No quiero Entonces vale cinco abrazos Estamos cobrando cinco abrazos por cada te quiero Y usted acaba de decir Entonces cinco abrazos de te quiero ¿Qué más le quiere decirle a tu hija linda hoy? Ayuda a mi hermano A tu hermano Ayuda a tu hermano ¿Qué le quiere mandar decir a tu hijo? Porque tú sabes lo triste que se ha sentido tu hijo Ese fuerte Y va a salir adelante Sé fuerte Vas a salir adelante ¿Cuántos abrazos le quieres enviar con Vanessa? Muchos Bueno envíele pues muchos Envíele muchos Y que le vaya entregando cada día un poquito Que no lo entregue todos juntos Que lo reparta Que si es posible cada día lo abrace ¿A quién más le quieres mandar abrazos con tu hija? ¿O macho? Ah, eso sí El nieto se los merece todos ¿Cuánto le va a mandar? Muchos Envíele pues también muchos Y se los va entregando de a poquitos Todos los días uno o dos abrazos Uno o dos abrazos cada día ¿Cómo te parece tu yerno? Bien ¿También le quiere mandar un abrazo al yerno? También, sí ¿Cuánto le vas a mandar? Muchos ¿Y que se los vaya tu hija entregando de a poquitos? Listo Entonces mándale muchos abrazos a tu yerno ¿Ya le pusiste un genio bien bueno en ese corazón a tu hija? ¿Donde antes estaban las rabias? No ¿Le pusiste el mejor de todos los genios? No Hay que ponerle el mejor Le pones un genio bien paciente Bien tolerante Mejor dicho Nómbrela Misionera de la ciencia de la paz Misionera de la paz ciencia Nómbrela Hija A partir de hoy te nombro Misionera de la ciencia de la paz De la paz ciencia ¿Ya la nombraste? Sí Muy bien ¿Qué otra cosa le vas a cambiar a tu hija? ¿Hija paz ciencia? Ya usted la nombró misionera de la ciencia de la paz ¿Para qué quiere más? Entonces imagina a su hija, misionera de la ciencia de la paz De la paz, ciencia Ansiedad, ¿qué causaba la ansiedad y el desespero en tu hija? La falta de amor Listo Falta de amor, ¿de quién? Mi amor Nelly, a solucionar eso Necesitamos llenar a tu hija de amor para retirar por completo la ansiedad y el desespero Que quede llena por completo Ya sabes que le salga por las orejas ¿Cómo quedó? Muy bien ¿Qué más le vas a cambiar a tu hija? ¿Qué más producía ansiedad o desespero? ¿La dejaban sola? Ah no, pídale perdón Pídale perdón por dejar a la niña sola Pero hay que ponerle penitencia Porque la niña sufrió mucho cuando se quedaba sola ¿Qué le ofreces a la niña como penitencia? Besos y abrazos Me parece bien Besos y abrazos ¿Y alguna vez le acariciaste la cabeza, el pelo, el rostro? No Entonces besos, abrazos y caricias Y empiece ya Mientras usted la abraza Mientras usted la abraza, la caricia, la besa Yo tomo café Y abrásele las mejillas El rostro, la cabecita Y abrásele las mejillas Y abrásele las mejillas Amén ¿Qué정PM? Rejane Chau 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 Gracias. ¿Ahora que estás acariciando a tu hija, qué sientes en ella? ¿Cómo? Me parece muy bien. Entonces, síguela acariciando. Que sea la hija más acariciada de todas. Y mándale también caricias a tu nieto Mateo. ¿Ya le retiraste por completo la ansiedad tu hija? Sí. Muy bien. Miedos. A mí me dijeron que usted le metió algunos miedos a la niña. ¿Eso es verdad? Sí. Entonces usted se los saca. Usted se los puso, usted se los quita. Todos. Los miedos. Y donde estaban los miedos le pone seguridad, le pone confianza, le pone cariño. Póngale cosas bien bonitas. Si le quiere poner algo en ese corazón a su hija bien hermoso. Lo más lindo y espectacular que su hija se haya podido haber imaginado. Me pone a mí. ¿Qué le pusiste? Me pone cariño. Me parece muy bien. Bueno, lo de la timidez, déjame eso a mí, Neji. Yo me encargo. Vanessa, te voy a explicar de dónde viene la palabra timidez. Se formó con dos. Originalmente era temedís, no era timidez, era temedís. Porque la gente sentía temedís cuando se comparaba con otras personas. Entonces es temedís, te comparás. Porque una persona no siente timidez si es el único habitante en una isla pacífica del desierto. ¿Qué timidez va a sentir allí si no tiene con quién compararse, no tiene con quién temedirse? Pero yo te pregunto, Vanessa, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más caca en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más mocos en la nariz? Usted tiene más mugre en las uñas. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más grasa en el cuerpo? Usted tiene más belleza. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más arrugas en la cara? Usted tiene más inteligencia en la mente. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber cuántos gusanos se van a comer a la otra persona? ¿Qué importa que sean más que usted o menos? Son gusanos. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Claro está que si usted sí quiere seguirte midiendo y te comparando con otros, es usted la que se timide y es usted la que se compara. ¿Para qué? ¿Para qué? Supongamos que usted tenga más orines. ¿Qué le van a dar a usted un diploma? La más orinona de todo el valle. ¿Y ese diploma para qué sirve? ¿Para nada? ¿A usted le gustaría tener ese diploma? ¿A usted le gustaría tener ese diploma? No. A nadie. No se esté comparando. ¿Entonces retiramos la timidez? Sí. ¿Toda la dejamos un poquito para que se compare de vez en cuando el color de las uñas? No. ¿Toda? Tenemos toda la timidez. Toda de afuera. Y ahora, donde estaba la timidez, coloca seguridad. Coloca confianza. Porque vamos a cantar los dos. En dúo. En dueto. Vamos a cantar los pollitos. Cuando esté lista, me dice. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo y les da la comida y les brinda abrigo. Tan, tan. Bueno, ahora a continuación va para cantar para ustedes otra canción, la famosa Vanessa. ¿Qué les vas a cantar? Estaba el pollito, estaba comiendo arroz. El arroz estaba caliente y el pollito se quemó. La culpa la tienes tú. La culpa la tengo yo. Por no ponerle cucharas ni cuchillo ni tenedor. Muy bien, muy bien. Ahora, para ustedes, una ranchera en la voz de la famosa Vanessa. ¿Qué ranchera le vas a cantar? ¿Te sabes allá en el rancho grande? No. ¿Te sabes la cama de piedra? No. ¿Te sabes? Ando volando bajo. No. Entonces, un bolero. ¿Qué les vas a cantar? Destrojo la forma de desgraciable. Muy bien. Pajarito polibrino, tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despieres para ser feliz Cuando sientas que infinito el mundo se abra ante tu sala Dentro de tu pecho, pídele al cielo tu seriedad Muy bien, ya te sabes canciones para cantarle a Matthew Bueno, Neji, sigamos ¿Qué más consideras tú que tu hija debe cambiar hoy? No sé Vanessa, tú que eres la interesada, ¿qué crees que más podrías cambiar hoy? No sé, amor Más amor, listo, me parece muy bien Neji, más amor Entonces más abrazos para tu hija ¿Qué más vas a cambiar hoy que empieza la vida nueva? Para disfrutar esos 61 años que te falta Paciencia, tolerancia Entonces coloca bastante paciencia, bastante tolerancia Mucha, que sobre Y vámonos al futuro a ver cómo quedó Vamos a hacer una proyección al futuro Observe en el espejo del tiempo tu vida Como en un espejo Y vamos al momento en que tú tienes 40 años Observa si todavía tienes parte de aquella belleza que tenías a los 29 Arco ¿Qué dijiste? Arco Todavía sigue siendo bonita ¿Tuviste más hijos? No ¿Dos hijos? Sí Muy bien ¿Los amas? Sí ¿Vives todavía con Héctor? Sí ¿Y vives en el pueblo o en las afueras? En las afueras Vives en las afueras ¿Y eres una mamá cariñosa de esos dos hijos? Sí Muy bien Entonces avancemos más en el tiempo Vamos al momento en el que tienes 50 años Y observa si eres la más cincuentona del valle La más feliz ¿Todavía tienes aquella belleza que tenías a los 29? ¿No me ve? No Ya no Ya no ¿Tu cuerpo ha engordado un poquito o no? Un poquito ¿Y cómo te sientes? Sí Bueno, cincuentona, avancemos más en el tiempo. Quiero ver si eres abuela. Vamos al momento en el que tienes 60 años. ¿Ya eres abuela? Sí. ¿Ya eres una abuela feliz? Sí. ¿Vives todavía con el viejito, con Héctor? Sí. Muy bien. Bueno, avancemos al final. Ya te tienes que ir. Ya no puedes estar más tiempo aquí en este planeta. Te tienes que ir. Observa a quienes te están despidiendo. Observa. Ya no puedes permanecer más. Te tienes que ir. Ya terminaste tu misión. Desapégate. Despídete de tus nietos y tus hijos. ¿Consideras que le diste amor suficiente a tu viejito, a tus hijos y a los nietos? Entonces vete en paz. Sigue tu camino. Que en el otro lado te están esperando. Suelta ya ese cuerpo. Suelta ese costal con huesos. Y ahora que sabes que estás soltando ese costal con huesos, ¿consideras que perdonaste al abuelo Natanareel por haber tocado ese costal con huesos? Sí. Muy bien. Entonces sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. Que brille siempre para ti la luz perpetua. No sé qué dije, pero me imagino que es. Sigue tu camino. Vete en paz. Y observa a quienes te están esperando. ¿Quiénes llegan a recibirte? ¿Mi pareja? O sea, que él se fue primero que tú. Sí, se fue primero que tú, pero ahora sale a recibirte. ¿Quién más viene a recibirte? ¿Mi mamá? ¿Viene mi mamá? ¿Mi abuela? ¿Está mi abuela? Y ahora que llegaste al origen, ahora que regresas a casa, que vuelves a la fuente, ¿cómo te sientes? Feliz. ¿Desde esa dimensión feliz en la que estás, qué mensaje le quieres enviar allá abajo a esa jovencita de 29 años? ¿Disfruta la vida? ¿Disfruta la vida? ¿Sea más alegre? Sé más alegre. Sé la más alegre. ¿Sea más amorosa? Sé la más amorosa. ¿Sea más? Servicial. Servicial. Entonces, colócale todo eso en el corazón. La más alegre, la más amorosa, la más servicial, la más sexy, la más romántica. La más sonriente. Mejor dicho, así como en Estados Unidos conocieron a una joven que se mantenía dormida y la conocen como la bella durmiente, que en el valle conozcan a Vanessa como la bella sonriente. Entonces, así ya tendríamos dos famosas. Arriba en el norte, Norteamérica, la bella durmiente. Y abajo, en Colombia, la bella sonriente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, colócala. La bella sonriente. La bella sonriente. Como la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. ¿Listo? Sí. Ya esa jovencita quedó lista para regresar y disfrutar de la vida como la más feliz, la más sonriente, la más cariñosa de todas. Entonces, ¿te encargas tú de despertarla sí o sí? Sí. Entonces, despiértala bien sonriente, bien feliz, bien positiva. Bien. 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 Gracias. 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 Salude. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Qué sensación tienes? Feliz. ¿Feliz? ¿Más feliz que una lombriz? Sí. Hasta el pariso está cantando diciendo que sí. ¿Qué más sensación tienes? Amor. Estás llena de amor. Quiero dar abrazos. Voy a llegar a dar abrazos. ¿Y te gusta cantar? A veces. ¿Y qué cantas? Música como medicina. ¿Como medicina? Te voy a hacer una cirugía, como solo tú y yo sabemos. Eso es música de medicina. No. No como música central, como que habla la naturaleza. A ver, es un ejemplo de una canción. A ver. A ver. A ver cuál. Escuché su voz un día que la vida estaba gris. A la luna le cantaba con nostalgia. Y un viento de esperanza. Y un viento de esperanza. Y un viento de esperanza. Me dijo mi niña. No estás sola, ella está aquí. Entrégate al amor. Esa es su bendición. Está sapatón. Te lo agradece. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todas las cantantes. ¿permites compartir la experiencia con otras cantantes? sí bueno tu película quedó en el chat de Sky ¿sabe manejar el chat? no entonces le mando la película al basal sí entonces campeona me despido gracias usted está muy ocupado, usted tiene que ir a dar muchos abrazos bueno chao chao hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya a los que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video